Si estás cansado de perder prácticamente todos los días en el trading, entonces este video es completamente para ti. Quédate hasta el final y no te pierdas ningún detalle de esta clase de trading. Bien traders, al igual que tú, cuando yo comencé en el trading, pasé exactamente por el mismo proceso por el cual muchos de ustedes se encuentran ahora. Perder prácticamente todos los días y no saber qué es lo que tenemos que hacer para tener resultados reales. Cuando yo comencé en el trading, también pasé por este proceso de probar todas las estrategias al mismo tiempo. Desde el RSI, probar diferentes indicadores, diferentes combinaciones de indicadores, creyendo que más indicadores me darían un mejor resultado. La típica estrategia de que cuando el RSI se encontrara en una sobreventa, tendríamos que comprar. Lamentablemente, el 90% de ocasiones terminaba perdiendo las operaciones. Y algo que sucede muy seguido en el trading es que cuando nosotros perdemos una operación, a partir de ese momento viene una mala racha. Y uno de los primeros errores es que nunca contemplamos las malas rachas ni los malos momentos en el trading. Las personas creen que por el simple hecho de comenzar en esta profesión, mágicamente toda su vida va a cambiar. Que si solamente sigues la estrategia de un trader en YouTube, tu vida va a cambiar para siempre. Pero quiero que sepas que hay una gran diferencia entre que tú puedas aprender una buena estrategia y cómo la puedas aplicar directamente. Es ahí donde viene el gran problema. Muchas de las personas que entran a mi academia, una de las primeras preguntas que me hacen es, Oiga, máster, ¿cómo le va a los demás alumnos? ¿Qué resultados tienen sus alumnos? Y yo siempre les digo, tienes que saber una cosa. La educación que se pueda brindar no garantiza el resultado que pueda tener un alumno. Es tal cual como pasa en una escuela. Todos podemos tener la misma información, pero no todos la aplicamos de la misma manera. Es por eso que pasa que, por ejemplo, cuando yo les enseño cómo utilizar la estrategia de Fibonacci en mis videos, o les enseño cómo utilizar las medias móviles, hay algunos que la estrategia les funciona de maravilla. Que cuando comienzan a utilizar Fibonacci, su forma de hacer trading cambia para siempre. Porque entienden cada uno de los principios de Fibonacci, cómo debe de aplicarse la estrategia y cómo no debe de aplicarse. Hay otros traders que cuando prueban la misma estrategia, solamente pierden y pierden y pierden y pierden en el trading. ¿Pero cuál es la diferencia? La diferencia es de todo el contexto con el cual hacemos trading. Que tú hagas trading de una forma relajada, que tú hagas trading como una fuente secundaria de ingresos, no es lo mismo que tú digas, tengo una deuda que debo de pagar en dos días. Muchas veces los alumnos se acercan a mí y me preguntan, oiga máster, es que fíjese que yo quiero entrar a su academia, o fíjese que acabo de cargar 50 dólares en mi cuenta, porque en tres días tengo que pagar la renta de mi casa. Porque tengo un problema y quiero salir de ese problema. Tienes que saber una cosa y es que el trading no te va a sacar de problemas mágicamente. El trading no es una lámpara mágica, que por el simple hecho de abrir los gráficos, en automático se van a ir todos tus problemas. Sino probablemente te traigan inclusive más problemas. Lamento mucho decirlo de esta manera, traders, pero el trading no está hecho para todos. Y no todos vamos a tener éxito en el trading en el mismo momento. Un problema muy grande también es que muchos traders comparan su proceso con el de otras personas. O dicen, mira, por ejemplo, este trader de aquí, en solamente muy poco tiempo ha podido ser rentable, tiene tal carro, se acaba de comprar una casa. Pero no contemplamos todas las posibles variantes. ¿Cómo es ese trader? ¿Cuánto tiempo opera ese trader? ¿Cuánto capital tiene? ¿Qué tipo de problemas tiene ese trader? Porque la mayor parte de nuestras pérdidas en el trading, y que no dejamos de fallar, viene a raíz de que tenemos problemas que queremos solucionar gracias al trading. Sobre todo también el tema de la avaricia. Traders es algo que se da muchísimo en el trading, que a lo mejor pruebas la estrategia, como por ejemplo aquí, pruebas Fibonacci, y vas ganando. Pudiste subir tu cuenta de 100 a 300 dólares. A lo mejor, algunas veces, es dinero que nunca hemos visto en nuestra vida. Es más dinero del que ganamos en nuestro trabajo. Y entonces queremos más, queremos más, y queremos más. Y el trabajo, o la cuenta que subimos en una semana, la terminamos perdiendo en un día. Y lamentablemente, es aquí donde viene el punto más importante. Después de una pérdida considerable, o después de que tú fuiste subiendo esa colina, tratando de subir tu cuenta, es donde viene el retroceso. Es donde te das cuenta que, eso que pudiste hacer una vez, que pudiste subir tu cuenta, ya no lo puedes volver a replicar. Ya no pudiste volver a ganar dinero. Así que entonces, presta mucha atención aquí. Recuerda que si quieres comenzar en el mundo del trading, y quieres meter tus primeras operaciones, en la descripción de este video, tienes los enlaces a los brokers que yo utilizo, tanto para Forex, como para opciones binarias, para que te puedas abrir una cuenta. En la descripción tienes los enlaces. Y si quieres formar parte de mi academia de trading privada, ya tenemos un nuevo número de contacto, al cual puedes comunicarte, para recibir información de las mentorías. Entonces, continuamos, traders. Como te decía, el problema viene a raíz de una gran pérdida, de la cual ya no podemos recuperarnos. Y es ahí cuando nos quedamos en algo que se llama, un estancamiento cíclico. El estancamiento cíclico es básicamente que seguimos el mismo proceso todos los días. Depositas en tu cuenta, vuelves a fallar a tu plan de trading, pierdes tu dinero y vuelves a repetir. Vuelves a depositar dinero, fallas a tu plan de trading, terminas haciendo todo lo contrario a lo que deberías de hacer, vuelves a quemar tu cuenta y vuelves a comenzar. Y lamentablemente, muchos traders se mantienen en este estancamiento cíclico por semanas, meses o inclusive años. Y es muy difícil salir de ahí. Sobre todo cuando ya tenemos una mala racha y no sabemos aceptar la pérdida. No podemos salir de ahí. Y te digo, a mí me pasaba exactamente lo mismo. No te miento. Yo normalmente durante el día, imagínate que yo hacía mi sesión de operativa, ya identificaba correctamente mi estrategia, aquí operaba un rompimiento, lo que tú quisieras. Y todo marchaba de la mejor manera. Durante el día subía a mi cuenta. Pero a mí me pasaba que en la noche me daba como una sensación, una necesidad, una ansiedad muy rara de querer operar en todo momento. Y así me pasaba a mí, que a todas horas sacaba el teléfono y quería meter operaciones. Y obviamente, todo lo que yo podía subir en el día, lo terminaba perdiendo en la noche prácticamente todos los días. Entonces, cuando yo te hablo de la pérdida, no creas que los traders que somos rentables hoy día, como que mágicamente fuimos rentables. Todos hemos pasado por este mismo proceso. Y lamento decirte que es muy probable que todos los traders deban de pasar por ese mismo proceso también. Todos debemos de pasar por el proceso de la pérdida. Y te voy a decir una cosa. Mientras más rápido aprendas a aceptar la pérdida, más rápido vas a poder avanzar. Pongamos aquí un ejemplo muy rápido. Cuando tú lanzas una moneda al aire, cara o cruz, ya sabes que puedes perder. Ya sabes que puede caer cara o puede caer cruz. Y eso pues te puede traer una pérdida. Pero en el trading no pensamos así. Pensamos que siempre vamos a ganar. Y que el trader rentable solamente es aquel que nunca pierde. Que mete 10 operaciones y que nunca pierde. Y vamos en busca de la estrategia perfecta o del plan de trading perfecto. Pero debes de saber que las pérdidas siempre van a estar ahí. Y es ahí donde entramos a este punto bien importante acerca de lo que es la rentabilidad real en el trading. Entonces presta mucha atención aquí ya que estoy seguro que con esto que te voy a decir cambiará por completo la forma que tienes de ver el trading y la rentabilidad real en el trading. Normalmente en el trading existen dos tipos de rentabilidad. Y lamentablemente los traders se enfocan en la rentabilidad incorrecta. La mayoría de traders creen que por el simple hecho de meterle 50 o meterle 100 dólares a su cuenta ya no volverán a trabajar nunca más. Con esos 100 dólares voy a ser rentable y voy a vivir del trading el resto de mi vida. Y entonces enfocan toda su operativa en esta primer parte que sería hacer trading para buscar un retiro grande. Subir tu cuenta de 100 dólares a 3 mil, retirar los 3 mil. Pero ¿qué es lo que pasa? Que si tú haces un retiro grande o vas en busca de esta forma de rentabilidad o de esta forma de ganancia, una vez que retires ese dinero vas a quedar prácticamente en el mismo lugar. Estarías comenzando otra vez desde el inicio. Y lamentablemente muchos traders van en ese mismo camino. Se enfocan o creen que el trading o creen que ganar en el trading es esto. Meter dinero, subir tu cuenta a 2 mil dólares y retirarlos. Pero lamentablemente no es así. Este camino no es el correcto. Yo conozco muchos traders que entran a mi academia, le meten 500 dólares, suben su cuenta a 3 mil y me dicen Master, ya no puedo continuar en su academia porque ya soy rentable. Subí mi cuenta a 3 mil dólares. Y quiero que sepas una cosa. El que tú puedas subir tu cuenta a cualquier capital no garantiza directamente que vayas a ser rentable. Solamente quiere decir que pudiste subir tu cuenta y listo. Lo que tú tienes que hacer es dejar de enfocarte en este tipo de rentabilidad. En este tipo de rentabilidad de ganar 2 mil dólares, retirarlos y volver a comenzar. Tú debes de enfocarte en la rentabilidad real y la rentabilidad constante. Y es aquí donde entramos al segundo punto de la rentabilidad. La rentabilidad real en el trading y lo que tú deberías de buscar en el trading es tratar de ganar una cantidad de dinero de forma constante. Sin importar que sea 1 dólar diario, 2 dólares diarios, 3 dólares diarios, 10 dólares a la semana. Cualquier cantidad de dinero, pero que la puedas replicar y que haga que esto se vuelva sostenible. Porque que tú puedas subir una cuenta de 100 dólares a 2 mil no es algo que es sostenible en el tiempo. Es decir, no es algo que tú vas a poder replicar todos los días. Tú no vas a ir subiendo una cuenta todos los días de 10 dólares a 5 mil porque eso es prácticamente imposible. Pero a lo mejor lo que sí puedes hacer todos los días es subir una cuenta a 10 dólares o subir una cuenta a 5 dólares. Eso es lo que te va a dar la constancia y te va a llevar a conseguir la rentabilidad real. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los traders no dejan de perder porque llegaron a subir una cuenta y piensan que todos los días deben de replicar esto. Piensan que todos los días deben de subir su cuenta 500 dólares, 1000 dólares teniendo un capital pequeño. Eso lamentablemente siempre te va a llevar a perder prácticamente todos los días. Deja de enfocarte en querer ganar cantidades grandes de dinero. Debes de comenzar por cantidades pequeñas pero que puedas replicar todos los días y que sea sostenible. Que la cantidad que ganas hoy la puedas ganar en una semana, la puedas ganar en un mes o la puedas ganar en un año. Eso es lo que te llevará a la rentabilidad real. ¿Qué es lo que pasa cuando solamente pierdes y pierdes y pierdes y pierdes y no dejas de perder? Entonces, debes de comenzar a cambiar el enfoque. Deja de preocuparte por querer pagar tus deudas con el trading porque el trading no va a pagar tus deudas, al menos de momento no. Sobre todo cuando vienes de una racha negativa. Quítale toda presión que tengas al trading. Sobre todo, muchas veces ponemos esta presión. Cuando la gente pregunta, oiga, ¿es qué? ¿Por qué yo gano dinero en mi cuenta de práctica pero en mi cuenta real siempre me va mal? Bueno, pues es muy fácil porque en la cuenta demo, además de que tenemos un volumen de capital muy alto, no tenemos presión sobre ese dinero. No tenemos presión de pagar la renta, ni pagar la luz, ni dejar el trabajo, ni pagar las colegiaturas. Entonces, operamos libremente. Además que tenemos un volumen más grande. En cambio, con el dinero real, siempre tenemos este miedo de perder. De, híjole, es que si pierdo ese dinero, es que con ese dinero pude haber hecho esto. Es que con ese dinero quizá pude haber pagado esto. Entonces, al momento de operar, estamos poniendo una presión enorme sobre nuestras operativas y eso siempre lleva a un resultado negativo. ¿Por qué crees que los traders que operan en vivo o dan señales siempre les va mal? No es porque sean malos traders. A lo mejor pueden ser traders muy buenos. Pero cuando tú pones presión por encima, normalmente terminamos haciendo cosas que no haríamos. Y eso te lleva a tener pérdidas. Entonces, tienes que saber que el trading lo debes de ver como una fuente secundaria de ingresos. Una fuente secundaria de ingresos que comenzará a mejorar tu calidad de vida poquito a poquito. Que cada vez te llevará a mejores lugares, a ya no tener deudas, pero deja que se vaya dando de una forma natural. No forces que el trading te saque de todos tus problemas, ni pongas presión sobre tus operativas. Además, un problema bien importante es que siempre queremos medir nuestro éxito en tiempos determinados. Es decir, híjole, hoy perdí, ayer perdí otra vez. Híjole, mañana voy a perder. Todavía ni comenzamos nuestra sesión de operativa. Y ya estamos pensando en cómo vamos a perder el dinero y de qué forma lo vamos a perder. Te voy a decir una cosa bien importante. Si tú mides tu éxito en tiempos específicos, entonces siempre te vas a considerar como un fracaso. Por ejemplo, yo operé hoy y hoy perdí. Híjole, hoy fue un día terrible. Hoy perdí. Lamentablemente, este sentimiento negativo, que no aceptaste la pérdida de hoy, lo vas a llevar acarreando para el día de mañana, y para la próxima semana, y para el próximo mes. Te voy a decir algo que a mí me ayudó muchísimo. Deja de medir tu éxito en tiempos específicos. Si hoy tuviste una mala racha, hoy tuviste un día negativo, eso no garantiza los resultados que vayas a tener esta semana. Puede que hayas tenido una semana terrible, llena de pérdidas, que hayan pasado cosas horribles, pero eso no determina cómo va a terminar tu mes. Quizá puedes tener un mes inigualable. Y si tuviste un mes negativo, eso no garantiza los resultados que tengas en ese año. Y así sucesivamente, cuando tú no pones presión sobre lo que estás haciendo, y no mides tu éxito en tiempos específicos, entonces las cosas comienzan a avanzar. Yo sé, traders, que puede ser muy desesperante intentar de todo y no poder avanzar. Pero siempre está la opción de regresar al inicio. Regresar al inicio y ver en qué momento o en qué parte es que nosotros hemos fallado. Porque normalmente que nosotros fallemos, que nosotros no podamos avanzar, no depende de las estrategias ni de los indicadores. Casi en su mayoría depende de nosotros y de cómo estamos haciendo las cosas. De que te desesperas y terminas sobreoperando el mercado, terminas sobreanalizando, hasta el punto en el que pierdes, te desesperas, quieres recuperar el dinero, metes el doble de dinero, lo pierdes, vuelves a meter el doble. Y eso es algo muy común también. El desesperarse y meter martingalas para querer recuperar el capital que habías perdido. Entonces, al final del día, el que nosotros estemos perdiendo, no depende ni del análisis ni de la estrategia, te lo aseguro. Depende 100% de todo lo que está alrededor de la estrategia. Es ahí cuando se dice que probablemente el 90% del éxito de los traders está en el tema de la psicología y las emociones. Si tú no eres una persona que puede tener un pensamiento estable sobre cómo es el trading, las pérdidas en el trading y aceptar la pérdida, entonces todo lo que venga después será completamente negativo. Yo te diría que si estás cansado de perder en el trading, si estás cansado de fracasar todos los días, entonces regresa al inicio, regresa a los básicos del trading, cambia un poquito el enfoque. Quizá prueba con una nueva estrategia, prueba en un nuevo horario, pero tienes que romper con estos estancamientos en los que nos encontramos. Yo te lo he comentado, yo estuve así por casi dos años, un año y tantos, perdiendo prácticamente todos los días. Hasta que me di cuenta que el problema no estaba en aprender nuevas estrategias, ni en seguir aprendiendo ni usando nuevos indicadores. El problema estaba en que todos los días quería tener resultados diferentes, pero seguía haciendo lo mismo de siempre. Si tú siempre haces lo mismo, siempre vas a tener el mismo resultado. Para tener resultados distintos, debes de comenzar por hacer cosas distintas. Eso es lo que comenzará a romper completamente con el ciclo de la pérdida del trading. Asegúrate de suscribirte a nuestro canal, deja tu like en este video, dime en los comentarios cuánto ha sido el mayor capital que has perdido en el trading. Dale click a este próximo video y nos vemos en la próxima, traders.